Hola, soy Diego y me llaman Geek, pero no sé por qué. Madre mía, aquí me coge una tele enorme. A ver, si yo creo que 100 pulgadas por lo menos. Sí, sí. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero mira, cada vez que voy a comprar una televisión o no se plantea esa posibilidad, lo primero que hago siempre es ir al hueco donde se va a poner la tele, medirlo y siempre elijo la pantalla más grande posible. Evidentemente también miro otros parámetros, como resolución, conectividad, en fin, un montón de cosas, pero dentro de todos esos parámetros, una vez que lo tengo todo decidido, siempre elijo el panel más grande posible para el hueco que hay. Y me da igual, me da exactamente igual la distancia que tenga de visionado o la obra que tenga que hacer para colocar el panel donde quiero. Siempre elijo el panel más grande, la tele más grande. Pero por suerte, en casa de todo Geek, normalmente también vive un AntiGeek, que dicho de otra forma, es una persona sensata, que mira más allá de las pulgadas, de la resolución y bueno, es una persona pues mucho más práctica. Normalmente las opiniones del AntiGeek son diametralmente opuestas a las del Geek. Uno se queda, bueno, se va demasiado hacia arriba en sus pretensiones y el otro, hombre, pues no llega, no llega ni a un mínimo, ¿no? Si tú convives en casa con un AntiGeek, como es mi caso, te aconsejo que, bueno, pues que abráis un diálogo y lleguéis a un punto medio de entendimiento, que siempre lo hay. Y es así como llegué a la conclusión, bueno, es así como llegamos a la conclusión de que la mejor opción para tener una nueva televisión en nuestra habitación era el Nébula Cápsule. El Nébula Cápsule es un mini proyector que apenas ocupa el espacio de una lata de refresco. Es una pasada, la verdad. Pero su pequeño tamaño no te debe confundir. El Nébula Cápsule es capaz de proyectar una imagen de 100 pulgadas estando solo a 2,5 metros de la zona en la que estés proyectando. ¿Y qué quieres que te diga? Ver tus series o películas desde la cama en una pantalla de 100 pulgadas es una maravilla. Pero es que lo mejor del tema es que cuando acabas de ver esas series o películas coges el proyector y lo guardas en el cajón de tu mesita. ¿Todos contentos? Evidentemente, cuando decides comprar un proyector de este tipo, debes saber que renuncias a ciertas cosas. Por ejemplo, la resolución nativa del Nébula Cápsule es de 854 x 480. Esto traducido quiere decir que vas a poder ver contenido en HD, pero no va a llegar a Full HD. Pero la verdad es que es una resolución más que suficiente para ver tus series y películas. No debemos olvidar que, por lo menos yo, lo he comprado como una segunda televisión y además un método para poder llevarme esa televisión a cualquier sitio de una manera muy sencilla. Y ese es precisamente el fuerte del Nébula Cápsule, su portabilidad y su versatilidad a la hora de reproducir contenido en cualquier sitio. Por otro lado, también está el enemigo de cualquier proyector, no solo de este, que es la claridad, la luz. Vas a tener que renunciar a ella. Esto es así. Dependerá mucho, si vas a comprar un proyector u otro, de la capacidad que tenga la bombilla para emitir brillo. En este caso, el Nébula Cápsule tiene un brillo, es capaz de emitir un brillo, de 100 lúmenes ANSI. Que bueno, para que te hagas una idea, a mí me permite ver la televisión en la cama con un poquito de luz de ambiente. Cuando subo un poquito el brillo de la luz, pues bueno, se va resintiendo la imagen. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo mejor es verlo totalmente a oscuras, porque es como vas a disfrutar de toda la capacidad de este proyector. Y bueno, al fin y al cabo es como ir al cine, es tener el cine en casa. En cuanto a conexiones físicas, solo vas a encontrar dos en el Nébula Cápsule. Un HDMI y un USB-C. En el HDMI podrás conectar cualquier aparato que tenga salida del HDMI. Y si te estás preguntando si puedes jugar en una pantalla de 100 pulgadas con tu consola, la respuesta es sí, y se ve realmente bien. Con el USB-C vas a poder cargar el dispositivo y además también te va a permitir conectar dispositivos. Otro tipo de dispositivos, como por ejemplo, discos duros, en los que tengas almacenados tus proyectos multimedia, tus series, películas o bueno, todo lo que quieras ver que no esté en internet. Pero lo cierto es que lo bueno del Nébula Cápsule es precisamente su portabilidad. Y no sería un dispositivo completo si no pudiese funcionar sin absolutamente ningún aparato conectado. Y en ese sentido, el fabricante Anker ha incluido a Android 7.1 dentro del dispositivo, con una interfaz que te va a permitir descargar las mejores aplicaciones de series en streaming y bueno, cualquier otra que te permitirá sacarle el máximo provecho a este proyector. En cuanto al sonido, decir que el Nébula Cápsule viene equipado con un altavoz de 5W. Y aquí un pequeño paréntesis para decir que puede funcionar como proyector con sonido o puedes configurarlo para que funcione solamente como altavoz Bluetooth externo, lo cual está muy bien si no tienes otro por casa. También es cierto que, bueno, para mi gusto, el sonido es demasiado plano y carente de bajos, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo lo he estado usando durante este tiempo con un altavoz externo, con un altavoz de otra marca, que es un altavoz Bluetooth que he podido conectar al Nébula Anker por medio de su conexión Bluetooth y que funciona perfectamente sincronizado y bueno, pues me da lo que este altavoz no me da para las películas, que es esa profundidad y esos bajos pues un poquito más potentes. De todas formas, tengo que decir que el altavoz del Nébula suena bastante bien y la verdad es que, bueno, pues seguramente no te hará falta usar otro. Aunque si tienes otro en casa que, bueno, pues que funcione bien y que sea de buena calidad, pues yo te aconsejaría que le echases o le dieses una prueba, le dieses una oportunidad a este tipo de conexión Bluetooth porque a mí personalmente me ha gustado bastante más. Para manejar el Nébula Cápsule encontrarás dentro de la caja un mando a distancia pequeñito, pero la verdad es que funciona muy bien. Por otro lado, también tienes controles muy básicos encima del dispositivo que, bueno, te van a permitir subir y bajar el volumen, cambiar el dispositivo Bluetooth o encender y apagar, no podrás ir más allá. Pero además podrás descargarte la aplicación Nébula Conez que está disponible tanto en la App Store como en la Google Play Store y de esta forma podrás manejar el Proyector desde tu móvil. Esto es verdaderamente útil cuando estás usando aplicaciones tipo Netflix, HBO, etc. que la verdad es que la interfaz no está muy preparada para manejarla con un mando a distancia como el que viene incluido. Y ahora vamos a hablar de autonomía. ¿Cuánto tiempo te va a durar el aparato funcionando con una carga completa del 100%? Decirte que el Nébula Cápsule incluye una batería de 5200 mAh que es capaz de cargarse en dos horas y media nada más siempre y cuando tengas un enchufe de carga rápida. Con la carga completa y según las especificaciones del fabricante el Nébula Cápsule va a durarte un máximo de 4 horas. Yo te digo que llevo usándolo durante un mes más o menos y he hecho un montón de pruebas y la verdad es que no he podido sacarle más de 3 horas y media. Eso sí, hay que decir que siempre lo he tenido a tope porque a mí me gusta verlo todo a tope de calidad con el máximo brillo posible y la verdad que para un dispositivo tan pequeño y con tantas prestaciones 3 horas y media funcionando continuamente pues está muy bien y la verdad te deja ver películas o un montón de capítulos de tu serie favorita. Pero bueno, también hay que decir que funciona también a la vez que se puede cargar o sea, puedes tenerlo cargando y a la vez funcionando con lo cual, bueno, si tienes un enchufe cerca el tema de la autonomía, pues bueno, te dará un poco igual. En definitiva, creo que el Nébula Cápsule es un magnífico proyector que al menos para mí cubre la expectativa que tenía para un segundo televisor en mi caso para un televisor en la habitación. Además, su pequeño tamaño es un extra muy importante si lo que quieres es evitar instalaciones de televisión en tu casa o simplemente tener un dispositivo que te permita reproducir tus series y películas favoritas y que puedas mover con muchísima facilidad. El precio del Nébula Cápsule oscila entre los 399 y los 469 euros. Depende un poco de la tienda en la que lo compres y del momento en que lo vayas a comprar. Aquí en la caja de descripción te voy a dejar un enlace pero te recomiendo mirar y comparar en distintas tiendas antes de comprarlo si lo que quieres es comprarlo porque te puedes llegar a ahorrar bastante dinero. Y esto es todo lo que tenía que contarte hoy. Ya está, se acabó. Ya no hay más. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte que, bueno, verás por aquí, estará saliendo por aquí en algún sitio ahora mismo. Y apoya al canal porque somos muy poquitos geeks y yo quiero hacer una familia muy grande de geeks. Así que dale al canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!